Muy buenas tardes, bienvenidos a Tu Hogar Ideal, el magazine con la mejor información decorativa y los mejores proyectos habitacionales de nuestra región. Aprovecho para saludar a todos los televidentes del suroccidente colombiano y por supuesto del resto del país. No se muevan de sus pantallas que aquí comienza Tu Hogar Ideal. Hoy como siempre venimos con temas de gran interés para todos ustedes y precisamente les enseñaremos cómo combatir los ácaros en sus hogares. También tenemos un importante clip donde les enseñaremos a aromatizar todos los ambientes de sus hogares a través de las velas. Ahora veamos en dónde se encuentra nuestro compañero Rolando. Hola María del Pilar, yo saludo cordialmente a todos nuestros televidentes. Muy interesantes los temas que usted plantea para el día de hoy, pero quiero recordarle que también vamos a estar hablando de cómo pueden hacer los colombianos que viven en el exterior para adquirir vivienda propia en nuestra ciudad. En nuestra sección Conozca la Incompra la estaremos visitando un proyecto habitacional muy interesante. Por lo pronto nosotros lo dejamos con la siguiente nota. Para muchas personas no es conocido el significado del color verde dentro de nuestras vidas. Este color es el del equilibrio, la esperanza, la juventud y el descanso. De allí la importancia de incorporarlo dentro de nuestros hogares. El color verde es denominado por algunos como un derroche de vitalidad, pues no importa si está en una mesa, un cenicero o un jarrón, este ofrece al hogar un aire fresco y limpio. Sus matices marcan la diferencia, incluso si se utiliza en alfombras, ofrece la sensación de tranquilidad. En el Antiguo Egipto fue considerado un color sagrado que representaba la esperanza, mientras que en otras épocas se realizaron estudios que demostraron que las personas que trabajaban en ambientes donde predominaba este tono, sufrían menos dolores estomacales, razón más para incorporarlo dentro de nuestros espacios del hogar y del trabajo. Por ello no solo la pintura sino los elementos naturales como las plantas, pueden hacer parte de estas decoraciones pequeñas o espontáneas con flores o plantas de interiores, que ayudan a que mantengamos un toque verde dentro de nuestra decoración y espacios. Este color puede reforzar otros colores en un estudio, en una oficina y entregar tranquilidad en una habitación o hasta verse bien en el baño o la cocina. No olvide, el entorno puede favorecer mucho sus actividades, así que incorporar el verde nos puede ayudar aún más. Y en el tema central del día de hoy vamos a hablar de cómo pueden hacer las personas que están en el exterior para adquirir vivienda propia en nuestro territorio. Para hablar de este tema me acompaña la directora comercial Olga Lucía Llanos. Olga, muy buenas tardes y bienvenida a tocar ideas. Buenas tardes Rolando. Olga, empecemos por contarle a los televidentes cómo pueden hacer o qué tan fácil es adquirir vivienda cuando nos encontramos en el extranjero. Es sencillo, las personas ingresan a la página web de la constructora y allí visualizan los proyectos que actualmente están en venta. Una vez ellas identifiquen el de su interés, llaman a los teléfonos que tenemos en línea gratuita desde el exterior, a ellos les salen como si fuera una llamada local y acá una persona les apoya en esa decisión. ¿Qué se hace? Simultáneamente la persona ingresa a su página en internet y acá está el asesor igualmente ingresando en la página y simultáneamente miran cuál es el proyecto de interés, aclaran las dudas y le dan todas las indicaciones de cómo podemos ya comprar una vez escogido el inmueble. Y en este caso en que las personas viven en el extranjero, ¿se aplican otras condiciones diferentes a las personas que están viviendo aquí en nuestro país? Las condiciones en cuanto a precio, por decir algo, es exactamente lo mismo comprar en Cali que comprar en el exterior. No va a tener ningún valor adicional. Ahora, las personas que están en el exterior tienen el apoyo de alguien que les va a ayudar con el trámite cuando van a ir con crédito. El trámite inicial es escoger el inmueble. ¿Cómo se hace con una persona? Simultáneamente revisamos el proyecto de interés, ingresamos, miramos, escogemos el inmueble y ya para el pago es muy sencillo. ¿Qué debemos de tener con anticipación? Los documentos de la persona que está en el exterior. ¿Cómo qué? Lo que es la fotocopia de la cédula, los impuestos, si están pagando, si están trabajando, los últimos tres extractos de pago, donde menciones sencillamente el rubro que gana o aquel soporte que nos permita validar el origen de los dineros con los cuales va a cancelar la vivienda en Colombia. O sea, el trámite no es complicado, es básicamente sencillo. Olga, pero entonces, ¿cómo se realizan los pagos? ¿En qué moneda se hace? Las personas que están en el exterior tienen dos maneras de hacer el pago. Desde sus cuentas directamente pueden transferir dineros a la constructora y nosotros acá realizamos la monetización. ¿Qué es eso? Transferir ese dinero que ellos están depositando en dólares, pasarlos a pesos. ¿Cómo se hace esa conversión? Hay una tasa que es la que está regida por el Banco de la República y nos dice en el día, este es el valor del dólar a hoy y el día que ingresa ese dinero, a esa tasa se va a monetizar. Es decir, pasamos ese dinero a pesos. Una vez el dinero acá, se le dice a la persona cuánto fue el valor transferido a la constructora y se le hace el plan de pagos dependiendo del proyecto que la persona escoja. ¿Y cómo son los papeleos? ¿Qué trámites se realizan? ¿Debe haber una persona encargada aquí, allá? ¿Cómo es ese proceso? La persona lo puede hacer directamente por correo electrónico, nos puede escanear los soportes, la fotocopia de la cédula, como te había mencionado. Cuando está la persona elaborando, entonces todos tenemos acceso a los tres últimos comprobantes de pago. Entonces, con copia de esos comprobantes de pago. Si la persona tiene el dinero en una cuenta, entonces copia el extracto bancario donde tiene depositado ese dinero. Si la persona llega a vender alguna vivienda en el exterior, igual tiene un soporte que nos indique que el dinero que va a enviar corresponde a la venta de esa propiedad en el exterior. Es sencillo. O lo otro es tener una persona acá en Colombia de su confianza, a la que le mande mes a mes también, ese dinero para la cuota y esa persona va y lo deposita. Puedes generarle un cheque de gerencia y va y lo deposita en la cuenta que se le indica en la constructora. Pero entonces, las personas que quieren adquirir vivienda propia en nuestra ciudad, ¿cuál es el estudio que se le hace para saber a qué vivienda puede aplicar? Nosotros le apoyamos en toda la gestión desde la perfilación. ¿Qué es perfilar a esa persona? De acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a su capacidad de endeudamiento y de pronto también de algunos dineros que tenga ahorrados, nosotros vemos a qué mercado lo podemos dirigir, a qué proyecto lo vamos a dirigir. Entonces, ya una vez la persona le identifiquemos el presupuesto de 100 a 130, de 130 a 150, nosotros miramos los proyectos que están dentro de ese rango y la persona ya entra y lo escoge. Pero nosotros le apoyamos en esa gestión. Dentro de la asesoría que damos a nuestros clientes, nosotros le investigamos si pueden o no acceder a un crédito y se le dice antes de la compra de una vivienda. Es decir, que el cliente ya conoce su situación y sabe si puede o no acceder a un crédito. Según las estadísticas, está comprobado que son muchos los colombianos que envían dinero mes a mes a sus familiares acá en Colombia. ¿Cómo hacer o qué recomendación darles para que inviertan en algo seguro como la vivienda? Rolando, como tú lo dices, muchas personas que están en el exterior envían el dinero a sus familias ya sea para el pago de un arrendamiento, para los servicios, para el mercado. ¿Qué es lo aconsejable? Que la persona adquiera una vivienda, siga enviando ese dinero, pero es para el pago de esa vivienda y más bien con lo que esa vivienda genere, ya sea un arrendamiento, lo destinen para entregárselos a sus familiares. Así al final del tiempo pues van a ver que su dinero quedó bien invertido. Olga, muchas gracias por haber orientado a nuestros televidentes el día de hoy. Muchísimas gracias a ti Rolando por haberme invitado. Muy bien, y nosotros ahora los invitamos a que vean la siguiente nota. Sin duda el pintar nuestros hogares nos llena de mucha alegría, incluso si se trata del mismo color de pintura. Pero si lo que estás buscando para esta temporada es brindarle a tu hogar otro aspecto, mucho más alegre o diferente, te invitamos a que intentes el degradé en algunas paredes o accesorios. Esta técnica se denomina o degradado. Una pared pintada a este estilo comienza con un color que lentamente se degrada en otro más claro. Cuando se hace bien, el efecto es gradual y los límites entre los colores no son obvios. Cuantos más colores se mezclen entre los dos tonos principales, más gradual será el cambio. Puedes elegir entre dos colores similares para un efecto sutil o dos colores drásticamente distintos para un efecto más dramático. Esta tendencia, que se está imponiendo en todo el mundo y que se considera como prioritaria para el 2013, permite darle mucho más realce a ciertos espacios que generalmente no lo tienen, como debajo de las escaleras, un pasillo, entre otros, a un costo mínimo y con un resultado fabuloso. Contrario a lo que se puede llegar a considerar, esta tendencia está marcando desde pintura de espacios, pasando por implementación de entendidos, vestuario, tintura de cabello y hasta maquillaje. Por tanto, si usted considera que es tiempo de darle otra capa de pintura a su hogar y quiere que se haga manteniendo los estilos y tendencias del año venidero, el estilo degradé es una muy buena opción para empezar el año de una manera diferente.